La mesa rapidito, miren, Fax Autos renta car y las noches son geniales, te regalan 10 mil pesos, es muy fácil, escriba un Dembow que hable de Fax Auto y Fax le estará regalando en las noches son geniales 10 mil pesos, ponme ahí el banner de Fax para que la gente vea a Fax Auto, llame a la oficina de Fax, inscríbase en este anuncio, en este concurso, un Dembow que hable de Fax Auto y se gana 10 mil pesos cortesía de las noches son geniales, Fax lo está dando, no soy yo, 10 mil, ya me quieren vivir